... Multiplicar la inversión en investigación, reducir a menos de un año el tiempo de diagnóstico, ampliar los tratamientos y desarrollar un modelo de atención integral. Esos son los objetivos de la Federación Nacional de Enfermedades Raras, que ha celebrado este martes en León el acto central con motivo de su Día Mundial, Mirando al Futuro. La reina Leticia ha sido la encargada de presidir el evento agradeciendo el trabajo de FEDER y recordando que todavía queda mucho por hacer para mejorar la calidad de vida de estas personas. Al final del día, lo que queda es el valor que tiene la vida de una persona. Y como un porcentaje altísimo de quienes padecen estas enfermedades son niños, resulta que esa persona es pequeña. Y nos mira, mira a una madre, a un padre, a una abuela. Y es una mirada a veces de cansancio, en otras ocasiones despreocupada, a veces una mirada en la que se agolpan muchas preguntas en la garganta. Mamá, ¿y por qué me pasa esto? Papá, ¿y tú crees que yo podré? Quienes convivís con una enfermedad rara, sabéis bien de qué estoy hablando. Y para eso está FEDER. Está para las respuestas cuando las hay. Para la ayuda, la información, para el alivio, aunque sea a veces momentáneo, para el consuelo en ocasiones. Alrededor de 3 millones de personas en España, unas 150.000 en Castilla y León, sufren alguna enfermedad de las consideradas raras. Para todas ellas, el presidente de FEDER pidió equidad en el acceso al diagnóstico, a los tratamientos y a los servicios sociales. Apostando también por la equidad, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, incidió en los avances dados en los últimos años y en el papel referente de España a nivel europeo e internacional con este colectivo, que supone un reto para el sistema sanitario. No solamente es un reto, un desafío para las personas que las padecen, para las familias, sino también es un auténtico reto y desafío para los sistemas sanitarios. Porque tanto la investigación, el acceso, el diagnóstico, como el tratamiento y también la portabilidad de los datos, necesitamos avanzar y seguir mejorando para dejar atrás algo que parece absolutamente imprescindible en este tiempo. Y es la invisibilidad de las enfermedades raras por su alta complejidad y por su baja frecuencia. A nivel autonómico, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió a dar respuesta a las necesidades de las personas afectadas por enfermedades raras y a sus familias, anunciando un plan integral. En Castilla y León tenemos la oportunidad de contar con una unidad pionera de diagnóstico avanzado en enfermedades raras, ubicada en el Hospital de Salamanca, a la que van a unirse otras unidades coordinadas en red. Vamos a impulsar también un plan integral con objetivos de tipo sanitario, pero, por supuesto, sin olvidar los que tienen un ámbito sociosanitario, socioeducativo y, desde luego, también lo sociolaboral. Y vamos a hacerlo de la mano de los pacientes y de sus familias con la participación de FEDER y de las 22 asociaciones que la Federación agrupa en nuestra comunidad, en Castilla y León. En el acto, conducido por la periodista Lourdes Maldonado, la reina Leticia entregó los premios de FEDER que este año reconocieron el Protocolo Especial de Urgencias para personas con enfermedades raras en Talavera de la Reina, los proyectos de la Casa de Sofía y la Red Únicas y el papel de España en la ONU con el colectivo.